Que me impresionó el resultado, miren, 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 miren No Mi casita wey Hola amigos, que tal, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Oh, me vengo En esta ocasión estamos en un mundo apocalíptico, 100% survival, difícil No, no hardcore, hardcore no, me la pela hardcore Honestamente ya he morido suficientes veces y he sufrido demasiado Ya he sufrido demasiado, no, hardcore ya no Y bueno amigos, estamos en este mundo apocalíptico Sabiendo que este mundo no es como el anterior No, no, el otro era apocalíptico, término medio Este de aquí es término rostizado, la verdad No, este mundo apocalíptico es otro nivel Aquí tú te puedes morir, ya sea por sed, ya sea por hambre, ya sea porque te rompiste una pierna Te puedes morir por todo Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a buscar el mug de zombies más difícil que hay en Minecraft Y me encontré con este Me encontré con este, considerado uno de los mugs más difícil de todo Minecraft Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a darle Vamos a darle este mug porque yo creo que puede ser interesante Lo primero que vamos a hacer es conseguir madera Espera una oveja Una oveja, una oveja A la verga, a la verga La oveja está acá No me jodas No me jodas, no me jodas Me va a ganar una oveja, güey A la madre, güey Me va a ganar una oveja Me va a ganar una oveja No, no me jodas, no me jodas Pero qué diablos, güey ¡Diablos sanos! No, no me jodas, güey Yo creo que hay que hacer varias de estas porque Si las ovejas a mí casi me parten la existencia Imagínense lo que van a ser los zombies Ya va a oscurecer, ya va a oscurecer Quiero ir para allá arriba Vamos Vamos, vamos, posar árboles Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba, gente Vamos para allá arriba Yo tengo una nueva skill No sé que sea eso, güey Como un nuevo traje, algo así, ¿no? Ay, vean, 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 vean No está mal, ¿verdad? No está mal, no está mal Sácale esto Perfecto Uy, 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 uy Vamos, vamos Llévate todo, llévate todo Llévate todo Llévate todo Perfecto A lo rápido, a lo rápido, a lo rápido Antes que nos mate el frío Antes que nos mate el frío Vamos Vamos, vamos, vamos Ay, me lastimé la piernita, güey Ay, ay, puta madre, güey Ay, ay, puta madre, güey Ay, mamá Ay, mamá, no siento las piernas No siento las pier... Ay, no, aquí están Uy, uy Uy, 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 uy No me jodas, güey No me jodas, no me jodas No, no me jodas, güey No me jodas Qué mala suerte, güey Qué mala suerte, qué mala suerte Prepara el culo No me jodas Tengo que curarme primero Tengo que curarme A ver, me curo de esto Me curo de esto Me curo de esto No tengo nada más con qué curarme No tengo nada más con qué curarme Me tomo un sorbito de esto A ver, a ver, a ver Me preparo, me preparo para la acción Oh, Dios mío, Dios mío No, es que la primera noche Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Vamos No, no, no No me jodas 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 No, la primera noche la empezamos muy bien La hemos empezado muy bien No, me encanta La primera noche la hemos empezado muy bien Me encanta Me encanta Qué gustito Y la vida no es así La vida es complicada La vida es un puñetazo Tírate, tírate rápido Que hay aquí, que hay aquí Aquí hay fuego, ¿no? Aquí hay como un sitio Tipo hogar Vamos a ver, voy a ingresar por aquí arriba Espero no haya nada ahí adentro Espero no haya nada, güey Imagínate que haya algo Ahora sí ya valió verga, Scooby No, 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 hijo de la madre Hijo de su puta madre, gente No, 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 no No, yo no quería hacer eso, la verdad No pensaba que esta mierda iba a funcionar No, yo no quería hacer eso, güey Yo no quería hacer eso, mamadas, güey Mamadas, mamadas No, se están acumulando, güey Es que igual la sangre los atrae La sangre los atrae Ahí hasta un panda quiere venir por mi Por mi cuerpo virgen Es que en cualquier momento logran treparse, güey En cualquier momento logran treparse, no me jodas Esto no es normal No, 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 cuidado, suben Cuidado, suben Cuidado, suben ¿Será que suben? Pregunta seria ¿Será que logran subir? Hacemos esto Vamos Un par de estos Perfecto Cogemos esto No, güey Esos güeyes picaron el tronco No mames No me jodas No, no Ni mierda, güey Vamos por el lado de acá Vamos a ver si acá nos depara un mejor futuro, la verdad Porque allá yo ya no le veo futuro Vamos a donde está esa pinche casita Ay, pero ¿y ahora? Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Parkour, parkour Parkour extremo Ay, no me jodas Vamos aquí, vamos aquí A ver, a ver, a ver No, 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 no No, no, no No, no, no Puta vaca Puta vaca Puta vaca Puta vaca Vamos, 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 vamos Hago esto Hago esto Hago esto Vamos, vamos Rompelo rápido Rompelo rápido Rompelo rápido Rompelo rápido Por favor Rompelo rápido Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Bien, bien, bien Bien, bien Ah, hay zombies Hay zombies, hay zombies Pero no son así algo rotísimo, ¿no? Que no nos dejan ni vivir, no, no Son zombies moderados No me jodas No me jodas, no me jodas, no me jodas No, mi casa, tío Vamos, vamos, vamos Vengan por mí Vengan por mí, malditas ratas Mi casita, güey No, no, Dios mío, güey Dios mío, no No mames, güey Aquí Mateo, ¿qué hice, güey? Para merecer esto Corre, Eddie, corre Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Vamos, eso, 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 eso Mejor que se vengan para acá Mejor que se vengan para acá Que se vengan todos para acá Todos para acá Y ya veré cómo hago las cosas, la verdad Ya veré cómo la hago No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a hacer No, hombre No, no sé No sé ni qué me jaló de las patas, güey Vamos, vamos, vamos Esto Esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Uff Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos No me jodas No me jodas No me jodas Vamos, vamos, vamos No me jodas Es que te rompe las piernas súper rápido, huevo Es la mejor opción Es la mejor opción No, un puto zorro Un puto zorro Un puto zorro Vamos, 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 vamos Recarga, recarga, recarga rápido, recarga rápido Vamos, vamos bien, vamos bien Vamos bien Ya que ese es el único sitio En el cual no creo Poder morir Ya si muero aquí es por Pelotudo, la verdad Vamos, vamos, vamos Dormimos, dormimos Uy, Dios mío Dios mío, wey Dios mío, día 5, wey Estamos bien Vamos Vamos, vamos, vamos Que, que, que chuchas, wey No mames No mames Pero por qué diablos Que, que tienen las ovejas Que tienen las fucking ovejas Bueno amigos Desde este punto ocurrió un problema Y es que el micrófono dejó de funcionar Por eso me vi en la tarea De ir narrando las cositas Que íbamos haciendo conforme íbamos avanzando En el juego En este punto la verdad Ya estábamos hartos de morir La verdad ya estaba en punto En el que yo prefería Lanzarme a la lava Antes que regalarle Otra fucking kill A los zombies Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es que llegaban hordas Y hordas De zombies No dejaban de llegar Y lo peor es Que caminar en la noche Es imposible Pues las tinieblas Son realmente Oscuras Es algo de otro nivel No te permite ver Es nada Como pueden ver Ahí estaba bajo el agua Intentando escapar Pero es por gusto Morí y morí Así que tuve que esperar Que se hiciera de día Y ir por mis cosas Una vez obtenidas Todas las cosas Me dirigí enseguida A dejar todas las cosas En mi nueva casita Para así Que si llegara a morir No perderlas Yéndome así A saquear Una que otra casita Que contaban con ciertas estructuras Peculiares para mi Y nos fuimos Por fin A la ciudad Donde un solo árbol Te da una cantidad Extraordinaria De troncos Yo me quedé Sorprendido Decidiéndome así Utilizar Toda esa cantidad De madera Para atrapar En la cima De uno de los edificios Que cuentan con ciertos cofres Pero Tenía que tener Mucho cuidado Porque había una cantidad De zombies Ahora que no son Zombies normales No Estos güeyes Si saben correr Créanme Saben correr A una velocidad Increíble Por lo que Hacía mucho parkour Para intentar evitarlos Y tan solo Y tan solo lo evité Por casi Dos segundos Nomás de diferencia No Es que tiene una velocidad Increible La verdad Sin embargo Mientras llegaba arriba Lo que pasó Es que se hizo de noche Y los respawn En la noche Realmente invocan Muchísimos zombies Así que tuve que esperar Para que se hiciera Para casi Por fin Poder saquear Un cofre Que la verdad No traía gran cosa No Muy triste La verdad Y para recagarla La bajada Era el doble De peligrosa Pero Alguien se preguntará ¿Por qué La bajada del doble De peligrosa? Pues En la parte de abajo Bueno Se nos acumuló Unos cuantos zombies Hay unos tres Unos cuatro Por ahí Unos poquillos Nomás Lo bueno Era que me había robado Una granada De los cofres Y decidí Utilizarla La verdad Es que me impresionó El resultado Miren 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 No Mames No Es que me encantó El resultado Sin embargo Aún habían Muchísimos zombies Y el ruido Atraía más Así que Tuve que tomar Ciertas acciones Una de esas acciones Fue picar Uno de los lados Del edificio Para obtener Suficientes bloques Y hacer Un tipo puente Que me ayudara A escapar De esta circunstancia Pero no iba a ser Nada fácil Pues Abajo Habían muchos zombies Y como ya dije Casi hace unos Minutillos Son Muy Muy Veloces Así que me apresuré Lo más posible A construir el puente Para ubicar una zona Ya sea con agua O que me permitiera Lanzarme Sin partirme Las piernas Tenía dos opciones O me tiraba aquí Arriesgaba Y me cocheaban Entre todos Que rico O seguí el puente Un poco más adelante Y veía Si tenía oportunidad De escapar Así que bueno La mejor opción Era la segunda Así que comencé A construir Hacia los Árboles Pero como pueden ver En la zona de abajo Hay una cantidad De zombies Que se agromera Impresionante Lo peor Son esos Que tienen Tan solo un ojito Esos cabrones Si que corren Y como observarán En este punto Me quedé Sin bloques De la estructura O mejor dicho Del edificio Literalmente Si yo no hubiera Cogido esos bloques Ahorita estaría muerto Así que aquí amigos Comienza la acción Yo vengo Me lanzo Literalmente al árbol Con altas posibilidades De romperme las piernas Y lo vuelvo a hacer aquí Pero No me iba a detener Ya que no me había partido Las piernas Tenía la oportunidad De correr Y escapar Pero como podrán escuchar Estaban Muy Muy cerca Todos los enemigos Literalmente Me estaban Pisando Los talones Pero como tomé Muy buena carrera Y literalmente No me choqué Casi con nada Hice muy buen parkour Los dejé A la mayoría Atrás Sin embargo Había uno que otro Más que nada Esos que tan solo Tienen un ojito Esos güeyes Uno que otro Si me estaba siguiendo Esos eran los más veloces Así que tenía que llegar Al agua Lo más pronto posible Porque ellos No se iban a detener Por mucho Que yo corriera Y así finalmente amigos Llegamos a nuestra casa La verdad es que fue increíble Fue uno de los Moc con más acción Que he probado Y espero amigos Le den un like Se suscriban Y así yo les seguiré Trayendo más este contenido Porque la verdad Lo he disfrutado A pesar de que me he sacado Un par de paro cardíacos Pero en serio amigos Muchísimas gracias Que tengan Un ojito tarde Día O Noche Adiós 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 Adiós